¡Suscríbete al canal! ¡Giaisos, fílios y fíles! ¡Écudio, fílicos! ¡Écudio, fílicos! ¡Écudio, fílicos! ¡Écudio, fílicos! ¡Écudio, fílicos! ¡Écudio, fílicos! ¡Me llené Gianni Rousso! ¡Y hoy, como os entendéis, vamos hablar sobre la auto-eficiencia! ¿Sabes qué es la auto-eficiencia? ¡No! ¡Mirá, pero, como tengo auto-eficiencia! ¡Sí! ¡Suscríbete al final! ¡Y si es más! ¡Suscríbete al final! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.